Gourmet.com.ar, productos totalmente argentinos. Y le agradecemos a la gente de Alma Gourmet, de Aromas del Alma, de Candela, porque están siempre acompañándonos con lo difícil que es, a veces, apoyar a la cultura. Así que les agradecemos profundamente que nos acompañen cada día. Y como siempre está Elsa Gafuri, que nos trae algo, no sé de qué vas a hablar hoy. Y mirá... Sorprendeme. Sí, pero pocas cosas, porque no perdamos ni un minuto de escuchar a Barney, por favor. Así que, no, viste, este año estas Navidades van a ser problemáticas para mucha gente, para mucha gente. Y estuve hablando con la gente del Padre Mario, de la obra del Padre Mario, que ellos tienen una panadería, que hacen unos pan dulce riquísimos, por otra parte, y los venden a un precio moderado y son muy ricos. Pero, por otra parte, una de esas, una porción, digamos, de lo que fabrican, lo entregan a diversas organizaciones. Ah, qué bueno. Sí, como regalo. Bueno, o sea, que hay que comprar los pan dulces. Hay que comprar para que ellos puedan regalar. Me parece que es bárbaro, ¿no? Y ya están preparando. Eso está bueno. También se puso de moda acá en Buenos Aires, algo que se hacía mucho en Europa, el hecho de, en las cafeterías, que si uno va puede dejar pago un café para que alguien... En algunas de aquí, muy pocas, pero sí, sí. Yo sé que hay que buscar los nombres bien y después decirlos, pero... Eso me parece bueno. Sí, no quiero decir el nombre, pero... Porque no me acuerdo si fue ahí que yo misma dejé un café. Porque me parece bárbaro. Uno paga un café y si alguien necesitado, vuelve, viene y lo compra. Era una cadena de cafeterías. Sí, porque además tiene como un pizarroncito donde notaban que hay uno de más. Sí, donde lo dice. Y que hasta que alguien venga y lo tomé, porque si no se guardaban la plata de todo el día. No, no, pero no... Ah, que uno mismo tiene que ir a notar. Además, creo que era así, por lo menos en algunos momentos. Ah, eso me parece bien. Pero está bueno, es interesante. Sí, eso es... Bueno, así que todo lo que podamos hacer para estas fiestas de Navidad me parece bárbaro. Bueno, googleen, busquen toda la información. Pensar que antes, llegaba la fiesta de Navidad y no había empresa, fábrica, donde no hubiese las botellas. Unos regalos impresionantes. Los canastos. Los canastos ya era demasiado. No, pero unas cajas, ¿viste? Y yo decía, ahora viene la época de las cajas y era bárbaro, ¿no? Ahora, con suerte, te dicen Feliz Navidad y si es feliz, buenísimo. O te dan la caja vacía. Claro, llenala con lo que quieras, pero es linda la caja, ¿eh? Y la otra cosa es que la Iglesia Católica está preparando ya hace bastantes años y este año con más, todavía con más énfasis, las cenas de Nochebuena en las parroquias. Bueno. Entonces, la gente se puede acercar, preparan una mesa muy interesante. Yo fui acá a San Nicolás el año pasado y fue bellísimo porque la gente estaba feliz. No, está bien. Compartir la Nochebuena con otras personas. Por supuesto, además, la Iglesia tiene plata y a título personal, digo, la Iglesia ha juntado plata durante tantos años que pueden destinarla a mucha gente. Quiero decirles una cosa, ya que hablaste de eso. En la misa del domingo de San Nicolás, el cura de la misa del 12, la domingo, dijo, les quiero decir algo antes de terminar y de despedirnos. La Iglesia está cero finanzas, no tiene un peso y habían puesto una mesita para que uno pudiera anotarse, si no dejar dinero en el momento, anotarse y decir si con una tarjeta o con un dinero podía colaborar hasta el fin de año. Así que... Cero peso está la Iglesia. Cero peso. Lo dudo, gente, lo dudo. He visto gente de la Iglesia con unos autos cero kilómetro comprando muchísimo en diferentes lugares. Pero bueno, a lo mejor son algunos muy particulares. Todos los que puedan colaborar para la cena de Nochebuena, las parroquias, me parece bueno. Eso me parece genial y que las parroquias puedan darles de comer a todos es una manera de dar, de recibir y eso está genial. Dar para recibir. Exactamente. De todas maneras uno también a lo largo de la vida lo que hace al llegar a esas fiestas es hacer eso más en un pequeño círculo. Uno lo hace con amigos que están solos, con amigos que no tienen con quién estar. Entonces la reunión se hace mucho más cálida, mucho más agradable. Sí, porque es una noche más, pero una noche en la que uno puede estar reunido, charlando y hacer balances. Sí, yo creo que todavía la noche buena se festeja. La Navidad es una fiesta. La que se festeja menos es el Año Nuevo porque el Año Nuevo ya no tiene ese carácter, ¿no? Pero bueno. El que desapareció es Reyes. Miren cómo que ya está, pasó. Los Reyes pasaron con él. Sí, es que ya no podían. El Papá Noel les sacaba todo el merchandising y se quedaban sin. Es que es muy difícil en el mundo de hoy. Los mismos.